¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y bienvenido a un video más de Comunica y Emprende. Como ya viste, hoy vamos a abrir un nuevo mouse de la marca HP y un tapetito que compramos en Liverpool. Como ya algunos de ustedes saben, desde hace algunos meses me estaba fallando el mouse. Fue un mouse también de la marca HP que de verdad me duró bastante, me duró casi 3 años. Y pues me vi en la obligación de comprar uno nuevo, pero muchos de ustedes me han preguntado qué tipo de equipo utilizo para grabar el contenido de Comunica y Emprende, para hacer también el contenido de Querido Diario Colectivo y esa es la razón de hacer este video. Por un lado, responder a tus dudas. Por el otro, mostrarte en dónde compro mi equipo y también cómo llegan, cómo lo mandan y cómo funcionan estos aparatos. ¿Sale? Cabe destacar que a mí Liverpool ni me fuma, HP tampoco, así que si salen mal o llegaron mal, no tengo ningún empacho en decírtelo y acusarlos contigo. Pero si llegan las cosas bien, también me encanta pues recomendártelos y decirte, ¿sabes qué? No me fue del nabo, me fue bien, el aparato funciona y es económico. Cabe destacar que ambas cosas las conseguimos en super oferta. El mouse tenía el 55% de descuento, cosa que yo nunca había visto y solamente era para clientes de Liverpool. Y en el caso del mouse tenía el 35%. Cabe destacar que ambas cosas las compré durante el mes de septiembre, es decir, todavía no es el buen fin. Ustedes saben que yo tengo mis reservas con el tema del buen fin. Y las ofertas por lo regular están meses antes, una que otra, dependiendo de la tienda y de los artículos que tú estés buscando. Por eso siempre te recomiendo que cotices en varias tiendas durante varias semanas si el producto no te urge, ¿ok? Y el caso del mouse es un buen ejemplo. De entrada, como puedes ver, no llegaron en caja, llegaron en bolsa de plástico. Y pues ambos productos vienen bailando. ¿Qué tan bien protegidos vienen por dentro? No lo sé. Y eso es lo que vamos a mostrar el día de hoy. Vamos a comenzar con el mouse, que es lo más importante y que de verdad ya me urgía comprar uno nuevo. No sé ustedes, pero yo no me acomodo a editar un video con el pad. Necesito forzosamente un mouse. Como puedes ver, el mouse no trae ningún tipo de protección, nada más venía en la pura bolsa. Viene nada más medio maltratadillo, pero al menos el blister o el empaque transparente no viene dañado, no viene abierto. Es un mouse, pues de un tamaño pequeño, pero a mí me gustan así. Vean. Abarca mi mano. Lo pedimos por supuesto en color azul. Es el modelo 220. Que pues se supone que trae como una pequeña funda o algo así para guardar, lo cual a mí pues eso no se me hace relevante. Pero este está por encima del mouse más económico que maneja HP, que es el 200. Ese lo tuve y les digo que me duró prácticamente casi tres años. Y ustedes están conscientes del uso súper rudo que le doy a los mouse, dada las circunstancias de que edito muchos videos. Vean, en la parte trasera ahí podemos ver que incluye una fundita para guardar. Pero sinceramente no pienso ocuparla, porque pues realmente todo el tiempo estoy usando el mouse para editar los videos. Dice que tiene una batería con 15 meses de autonomía, incluye una funda protectora y también trae un cifrado. Esto realmente no sé para qué sea o para qué sirva, pero pues me gusta bastante, vean. Y de este lado tenemos el pad, que les digo que también estaba en oferta. Este nos salió en 100 pesos, chicos, y está súper padre. Y pues ya también me hacía falta. Es un mouse ergonómico de la marca Perfect Choice. Dice descansa la muñeca gel, tiene el colchoncito. No sé por qué no enfoco hoy. Antiderrapante y es suave al tacto. Y también llegó en color azul. Ahí podemos ver que trae el hoyito para que lo puedas tocar. El blister no viene roto, viene en buenas condiciones. Y dice que tiene dos años de garantía este producto. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarles, pero por lo regular yo estoy trabajando con un cuaderno. Ahorita que compré el escritorio nuevo, aquí sí de plano el mouse no se mueve con agilidad. Y me daba miedo también rayarlo. Y como no había tenido dinero, me recargaba en un cuaderno. Entonces ya me hacía falta uno de estos. Entonces vamos a ver qué tal están. De entrada les digo, me gusta, me gusta el color. Me gusta que llegó bien. Y aunque los dos llegaron en bolsita, pues no vienen rotos ni maltratados. Vamos a ver qué tal nos salen. Está bastante padre el tapetito. Sí tiene esta textura antiderrapante. Ahí como lo puedes apreciar, sí tiene estas líneas para que no se resbale en la parte trasera. Y en la parte de enfrente podemos ver esta textura suave. Lo único que nunca me ha gustado de este tipo de tapetitos es que luego esta parte se les despega muy fácilmente. No sé si lo alcanzas a notar. Pero luego ya esta parte se despega muy feo y muy rápido. Pero bueno, ya que lo encontramos en oferta, creo que está padre. Como puedes ver, está grueso y está pesadito. Y bueno, pues en esta parte es donde está lo acolchonadito. Está súper suavecito. Les digo, lo único que no me gusta es que tiene esta parte de la telita azul. Fácilmente se le despega. Pero en general está muy padre. Sí me gustó. Y listo. A diferencia del modelo anterior, este sí me costó más trabajo destaparlo. Como pueden ver, está muy padre. Me gusta el color. Está súper ligero, no pesa nada. Para mí sí es un punto en contra. Hay gente que le encanta que los mau sean chiquitos y que sean livianos. En mi caso, como paso muchas horas editando, a mí me gusta que estén más pesados. Pero realmente el que más me ha aguantado en cuestión de edición ha sido esta marca. Pero, pues este modelo 220 es la primera vez que lo compramos. A ver qué tal sale. En la lateral podemos ver que tiene esta parte antiderrapante. La terminación es brillante, lo cual luego es un poco sucia. Es muy fácil de que atrape el polvo, pero está muy, muy, muy padre. Vemos que tiene un botoncito para encender y apagar. Y además lo padre es que nos incluye una pila. HP tiene convenio con la marca Energizer y es la razón por la que incluye la pila. Realmente esta pila es muy buena, sí les dura bastante. Y ahí podemos ver que este mouse, al igual que el que tenía antes, tiene la posibilidad de guardar el conector. El conector, recordemos que este es un mouse inalámbrico y aquí está el conector USB. Este se guarda en esta parte para poderlo transportar, ¿ok? En este caso pues lo vamos a usar, pero vamos a colocarle la pila. Y a diferencia de la versión anterior que yo tenía, esta como puedes ver, el foquito prende en azul. Y podemos apagarlo para que no esté gastando la pila. Y pues como lo prometieron, sí, sí trae una fundita con una tela bastante delgadita. Pero pues sí, sí está padre la funda. En mi caso les digo, no creo utilizarla porque pues siempre estoy usando el mouse, pero pues nunca está de más. Ahí lo podemos ver, sí le cabe perfectamente. Vamos a conectarlo y vamos a ver qué tan fácil es de pues vincular con la computadora, ¿sale? Bueno pues ya trajimos la computadora y vamos a proceder a conectar el mouse para ver qué tan bueno y qué tan rápida es la conexión. Y ahí podemos ver que inmediatamente nos aparece configurando un dispositivo HP. Encendemos el mouse, ahí podemos ver la lucecita azul. Y listo. Dice configurando, pero inmediatamente cuando lo conectamos nos aparece aquí el dispositivo, está listo. Le damos clic para ver qué nos sale y automáticamente ya nos dice, déjame hacer un poco más. Listo. Listo. Y nos dice que ya reconoció el mouse, dice HP, viene el modelo 220 y pues prácticamente ya está funcionando. No tuvimos que instalar ningún controlador, no hubo problemas de compatibilidad, está padrísimo. Y pues podemos ver que funciona muy bien. Y bueno, pues ahí como puedes ver, está bastante padre tanto el tapetito como el mouse. Me gusta bastante, no tengo las manos tan grandes, entonces para mí este mouse está bien. Vean. Hay que esperar para ver cómo funciona con el paso de los meses, el uso y por supuesto ver qué tanto se tarda en aflojar los botones, sobre todo el, digamos, el izquierdo, que es el que más utilizamos. ¿Qué opinas de este modelo de mouse HP 220 y su respectivo tapetito que compramos de la marca Perfect Choice? Me encantaría que me compartas tu experiencia comprando en Liverpool en línea, así como con este tipo de equipos de cómputo. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!